Bienvenidos y bienvenidas al canal SoyPatri Vamos a ver la review del pack de los Sims 4 Si quiero, gracias a EA Creator Network por darme acceso previo Si deciros que ha cambiado la fecha de salida lo han retrasado al día 23 y ahora el pack también va a salir en Rusia que antes no iba a salir. Tengo que poneros ahí arriba que esta versión del pack que yo tengo no es la definitiva así que podemos ver varios errores y bugs y realmente en la parte de gameplay he visto varias cosas que están mal En esta review vamos a verlo todo en un único vídeo, vamos a ver CAS, modo comprar y construir, os voy a enseñar un poco el mundo y también vamos a ver algunas cosas que trae el pack de gameplay. Comenzamos por el CAS y voy a utilizar esta familia que me la dejó en la galería Map96 y me he fijado que hay un montón de solares del reto de 22 años así que tendré que mirarlos. Comenzamos por los cabellos, hay varios este es el que se veía en el trailer, me gusta un montón el detallito ese vale, a cambio de color no sé si me convence que les cambien el color a los accesorios me gustaría que dejaran el accesorio del mismo color es bonito este peinado oh oh que bonito oh este me gusta también cambia el color pues me gustaría que siempre tuviera el mismo color ¿no? porque a lo mejor no quieres que sea azul en ese tono pero está muy bien hecho está muy bien hecho me gusta el peinado me gusta me gusta la zona de de alante a ver este ah es cortito ah que bonito ah me gusta un montón si es que no no me gusta no me gusta que hagan eso me gustaría más siempre el mismo recolor es que el peinado es muy bonito me gusta un montón en la parte de adelante también ah pero el velo va con el peinado yo pensaba que era un accesorio aparte pensaba que era un sombrero ah pues a mi me gustaría más que fuera que estuviera separado para ponerlo en el peinado que yo quiera está bien hecho se pega ahí si bueno vale pues es rojo uy espera que me he ido está bien hecho está bonito pero me hubiera gustado más que fuera un sombrero y ponerlo bueno a lo mejor también está ah sin él el peinado es bonito se parece mucho a uno de días de universidad y por qué hay dos cuál es la diferencia el color aquí es todo aquí es todo del mismo color vale 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 eso me gusta más así me gusta más así más que así vale ponte ese cortito pues no no hay solo el velo esperaba ver el velo nada más oh mira la transparencia qué bonito ¿no? es precioso o sea está súper bien hecho esa yoda saltando está contento está súper bien hecho mirar la malla es precioso muy bonito quítatelo a ver aquí aquí hay varias cosas vamos a acercarnos un poquito ah pues me gustan son muy grandes lo que es la flor para mí es muy grande pero es bonito es bonito estos pendientes son bonitos y esto quiero quítate un momento oh vale o sea me ha sorprendido que va por toda la cabeza está muy bien no espera está muy bien hecho vale me ha sorprendido como se engancha eso se te cae o sea esto se te cae ese pendiente se tiene que caer es imposible con ese peso que tiene el pendiente se tiene que caer ¿no? o sea es bonito es original pero eso se cae en la vida real ese pendiente se caería a ver ah muy bien va muy pegado al cuello me gusta es muy bonito si 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 este me gusta un montón es muy bonito y va cambiando el color también es muy bonito si este me gusta si a ver vamos a quitarte cosas esto que es ah las flores pues me gusta este detalle anda y una rosa ah pues me gusta este detalle y japón te me han peinado vamos a maquillaje a ver que hay aquí ya tenías tu maquillaje si vale este me gusta este que es claro es que me trae ojos con pestañas no lo podemos apreciar bien pero es que no te quiero cambiar vale me gustan los dos maquillajes me gustan vamos a esperar un momento a ver si hay aquí en detalles de la piel algo no veo nada vamos a pasar a la ropa la parte superior oh oh me gusta muy bonito me gusta ese a mi es que me encantan las americanas oh vale demasiado para mi gusto o sea así vale así está muy me gusta el corte de la de la americana es muy bonito pero así yo tanto colorido no no es lo mío vamos a ver la parte espera que esto va con esto y esto no que bonita me gusta mucho es muy bonito a ver aquí oh aquí hay muchas cosas madre bueno vale a ver ah ese es del del vendedor de de flores y los ramos de nupciales está bien está bonito no tiene recolores este se parece un montón a uno que hay en los sims 2 ¿no? me gusta un montón esta zona de aquí a ver en negro es muy bonito y los botones tienen realidad es muy bonito este vestido rosa me gusta este me gusta oh tiene transparencia está bonito este también sí este me gusta también lleva eso ya en el en el pelo me encanta este este es muy bonito este me gusta mucho como está hecho este también me gusta un montón que lleve el chaleco ahí a mí si me pones muchas capas me gusta más hay colores demasiado exagerados para mi gusto este me gusta me gusta me gusta mucho y este este es el de la tienda de flores y este es el de la tienda de las tartas está muy bien hecho este sí tiene recolores que pongan este tipo de cosas me gusta en el cash porque lo puedes utilizar tú para tus partidas vale ahí brillas mucho no te aprecio me gusta brilla demasiado pero supongo que brilla demasiado aquí en el cash bueno estos recolores no me dicen mucho no me dicen mucho pero es muy bonito así en estos colores de aquí arriba muy sencillo me gusta así sí así me gusta a ver este me gusta este es el del trailer que me gustó no no el que a mí me gustó en el trailer no llevaba esa especie de no sé cómo llamarlo media falda encima este es bonito eso ya lo hicieron esto ya lo hicieron en la actualización que pusieron recolores y está muy bien pero se podría hacer de una forma un poco menos llamativa colorida no sé cómo decirlo o sea se podría haber hecho un común degradado que el color verde por ejemplo se funda con el amarillo y el amarillo con el naranja o utilizar colores menos saturados quizá porque yo es que así lo veo como muy forzado o sea lo veo excesivo vamos a decir no me gusta aquí está bonito me gusta la textura de la tela que no es lisa oh sí me gusta a ver oh este me gusta un montón este me gusta mucho este es muy bonito no sólo para una novia o sea es muy bonito el vestido muy muy bonito se parece al que vimos antes no pero me gusta lleva demasiadas cosas para mi gusto pero el vestido es muy bonito sí sí es muy bonito me gusta la zona de los hombros este me gusta también las mallas están muy bien hechas me gusta es que me gusta tiene un montón de detallitos y está súper bien hecho eso tiene relieve este me encanta y es que soy mucho de vestidos raros de vestidos con con estructuras raras diferentes este es precioso la zona del cuello me encanta pero es pero me encanta pero mucho me gusta muchísimo es muy bonito este sí a ver así más pomposo ay qué bonito que lleva una doble capa como un velo déjame un color oscuro me gusta este me gusta este es más sencillito pero está bien está bonito igual podemos usarlo para más cosas está bien este es el del trailer ¿no? que a mí me gustó es que a mí este vestido me encantó no me había fijado que está abierto no me fijé yo en el trailer es que la espalda es muy bonita me gusta este me gusta este me gusta un montón también bueno los vestidos me están gustando que es raro es raro pero me están gustando mucho los vestidos este también me gusta este creo que es el que llevaba también en el trailer ¿verdad? sí me suena mucho me gusta el corte es que en blanco me brilla mucho yo no esos recolor ya son demasiado para mí este para que no me brille y pueda yo apreciar se ve bonito este es el que me gustó a mí del trailer me gusta está bonito y este me gusta como están hechas las capas y las espaldas las espaldas son preciosas y las mangas en este vestido es muy bonito bueno pues me ha sorprendido la variedad de estilos de los vestidos me ha gustado eso que no sean más o menos todos iguales me ha gustado vas a ponerte algo así accesorios hay muchas cosas pero como lo enseño yo a ver este creo que es igual si no 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 es igual no tiene los mismos recolores al menos si es igual es igual vale a unos guantes no sé si son lisos si tienen algo es que no si no tienen algo tienen textura tienen como puntitos no si y en la zona de arriba tienen algo también es que no me puedo acercar más se ven bonitos a ver quítalos que hay anillos pero para apreciarlos vamos a tener que fijarnos porque no me puedo acercar más bueno salvo que fuera aquí no vale es bonito dale para atrás este voy a hacer así porque es que yo si no no puedo verlo es bonito hay otro más vamos a ponerlo ahí ay si me gusta si me gusta mucho bueno este también me gustó eh ah pues me gusta que hayan puesto varios anillos porque la verdad yo extrañaba más anillos hay unas uñas a ver no pónteme aquí pero me he perdido aquí oh ah son bonitas si si me gustan eh calzado no hay unos zapatos típicos de 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 salón vamos a decir tenemos estas que son bonitas se ven bien y estas vale pero extraño los típicos zapatos de novia vamos a decir no que son como los típicos zapatos de salón esto por aquí está habrá tatuajes si hay un tatuaje hay más hay otro por otro lado y ya está tienen tienen recolores vale es que yo lo aprecio mejor ah no que tienen recolores y diferentes formas vale están bien hechos me gustan vamos a pasar ya a masculino oh solo tenemos un peinado oh pues me gusta si va cambiando los los adornos ah pues me gusta el peinado solo hay uno si tiene muchos colores solo hay uno me gustaría que hubiera más claro pero bueno el que hay me gusta está bien hecho barbas nunca hay barbas yo quiero barbas para los chicos por favor esto es igual si son iguales no tienen más accesorios maquillaje no pues vamos a pasar ya a la ropa me voy a dejar esa cosa ahí para ver si se queda bien pegada siempre bueno ahí sobresale un poquito esta creo que es igual que la de la que vimos en femenino no si es igual oh este me gusta si este me gusta me gusta y todo negro es el que más me gusta a mi este me hace mucha gracia ah se ha ido el accesorio se ha ido me hace gracia esta camisa me gusta y ahí vuelve el accesorio vale en algunos se va no se puede poner entiendo vale está bonita a ver parte de abajo que hay un pantalón vale pero necesito que te me quites eso porque si no no veo la cintura bien me gusta yo es que necesito más pantalones de este corte así como formal la verdad es que tenemos pocos utilizo casi siempre el mismo que es de juego base este me gusta me gusta si y aquí vale ese ya lo vimos y este también son iguales los recolores vale me gusta es que también hay pocos trajes de este tipo es muy bonito muy bonito ese parece un pijama me da la sensación de pijama creo que son los bolsillos y las solapas no sé me parece un pijama no no sé a mi me ha dado esa sensación oh así grande y con el cuello vuelto ah 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 pues me gusta me gusta estos recolores ya no tanto pero me gusta sí esto es falda es de estos falda es como si debajo llevara una túnica porque lleva pantalón o sea lleva un montón de capas es bonito sí en algunos como veis el adornillo sobresale bastante lo he dejado para verlo vale me gustan los recolores este me gustó un montón este este se parece mucho a uno que ya tenemos pero no sé del juego base es qué gracia la pajarita pero es bonito que igual no es igual pero se parece un montón me gusta un montón esta zona de aquí cómo está hecha cómo sobresale la camisa cómo no está ahí pegada me gusta un montón cómo está hecho este ah que me lleva el sombrero bueno no sé cómo se llama mira las arrugas y en el pantalón igual parece más estilo alfa ¿no? ¿no? está muy bien hecho espera porque hay dos y no sé uno tiene ah uno tiene sombrero y el otro no tiene sombrero vale los pantalones son iguales que en este exactamente iguales bueno no calla y en la ropa también solo cambia el cambia el sombrero no sé si se llama sombrero pero bueno lo de la cabeza cambia y aquí sin él vale accesorios un anillo nada más ah el que me gustó el anillo que me gustó vale incalzado esto no espera así están bonitos están bonitos como quedan con el este no este con ese con ese me falta un pelín de debajo de pantalón me falta un pelín porque claro yo aquí no pondría este zapato pondría una bota porque veo ahí como mucho tobillo al aire no sé pero me gusta el atuendo he revisado y creo que os lo he enseñado todo vamos a pasar a la edad de niño a ver tenemos el mismo peinado vale sombreros no había nada accesorios tampoco espero algo de ropa por favor no vale me gusta sí qué guapo él vale sí me gusta sí accesorios no y calzado no Julen se llama Julen lo siento no tienes nada más vamos a ver serían los mismos peinados convertidos no pero me vale yo necesito que tengan cosas ponme uno cortito no no vestido oh vamos a ver los colores vale este lo veo como más para la edad de niña que este oh este es bonito ay que bonito igual corazón este se veía en el trailer está muy bien hecho sobresale ahí el lazo este está muy bonito accesorios nada calzado tienen muy poco los niños tienen muy muy poquito no que tenemos un infante espera iba a convertirla pero no hace falta a ver peinaos vale tenemos ese y tenemos este muy bien por aquí y ropita y algo tienen un vestidito vale me gusta es bonito aquí nada nada y nada a ver Lilia se llama que nombre más bonito a ver el peinao vale el peinao si que me gusta el peinao eh y tienen algo no tienen nada ay si vale ay que por favor ay por favor que cuco me encanta es muy bonito a mi me gusta mucho el traje, me gusta vale, pues no tiene nada más antes de empezar revisé si tenía aspiraciones nuevas, no he visto ninguna y rasgos tampoco ya lo había revisado y no he visto nada nuevo, vamos a comenzar por comodidad, como siempre voy a ir sacándolo todo, estas sillas me parecen preciosas está toda colorida, oh que bonita esa vale, ah una tumbona vamos a a verlo bien vale me gusta vale, ah este es muy bonito ay mira que bien, colores este todo desgastado mira que bonito vale esta silla es muy bonita está toda alegre y colorida y además brilla un montón mirar, veis a esto me refería en el cast así un poco como difuminado quedaría mucho más bonito brilla demasiado la silla eh pero a esto es a lo que me refería yo en el cast que así hubiera quedado más bonito el recolor en la ropa que han puesto para mi gusto oh que bonita veis veis la diferencia eso es a lo que me refiero es muy bonita esta silla por atrás ay pero te has llevado un lazo vale uy que bonitas estas por detrás por favor voy a verlas por aquí son preciosas las sillas por favor son super bonitas que cucas y esta igual pero sin ello vale eso me gusta vale esta es como aquella si esta es como esta vale vamos a pasar a superficies tenemos una mesa muy grande una redonda que bonito ese no ah un barril que cuca esta la tenemos igual ya en redondo no bueno igual vale esta es bonita ay que bonito el mantel vale esta hace juego con aquella es bonita también no me esperaba el mantel así si la mesa redonda pero queda bien las capas esta es preciosa ahí ponía ahí ponía una mesa de bar no mueble de bar muy bonito esta también me gusta que sea una mesa porque la tenemos decorativa no sé si está en el modo de depuración pero la tenemos decorativa pero así como mesa no verdad yo no me doy cuenta que la tengamos me gusta me gusta esta también vale fontanería no vale actividades vale pista de baile la mediana y esta será la grande vale voy a mirar ya los recolores pues es muy bonita tienen los mismos es muy bonita ay que piano por favor es que este piano es precioso es que es precioso el piano por favor mirar ay que cosa más bonita es que es muy bonito por favor me encanta el piano el cubo de bebidas chin chin fuente esto asumo que se puede poner encima de las ah no 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 y donde lo pongo sobre objetos concretos uno de estos será aquí ahí vale vale plataforma para fuente de salsa vale pero este sí que lo puedo poner aquí vale aquí me he quedado voy a ver estos vale esta está bonita esta mesa es muy bonita también es muy bonita la mesa vale me gusta esto que es un bar una barra de bar vale juego de té bueno vamos a ponerlo en el suelo otro juego de té hay dos que es esto ah el puesto de las flores vale pónmelo para allá y voy a sacar los arcos oh ay por favor que bonitos los arcos son ay por favor son preciosos y este torrero me encanta vale a ver esto tiene este no tiene no ah si tiene ah vale es muy bonito este el de la ay por favor que bonito el de las tartas no está aquí porque claro como es un edificio está como metido dentro de un edificio oh esta me gusta un montón así en negro entera porque yo para combinar las barras de bar con las encimeras que tenemos en el ay por favor que cuqui con las encimeras que tenemos en el juego me peleo muchísimo esto tiene recolores ah vale vale es muy bonito este arco por favor oh y por favor que cosa más bonita me encantan los arcos este no tiene ah si y este es muy bonito muy diferente vale lo he visto todo vamos a pasar a decoración aquí ya necesitaré una pared voy a quitar voy a quitar porque luego me quedo sin espacio vamos a poner una pared así por aquí y vamos a ver tenemos un ramo que bonito cetro ponía cetro de flores pedestal con ay que bonito este a ver vamos a mirar ya aquí que preciosidad oh por favor este me encanta vale me gusta me gustan los cuatro una guirnalda esto sería aquí ay que cortinas más bonitas la pared no va no va acorde pero da igual para verlas así así las vemos mejor son muy bonitas las cortinas me gustan esto tiene colores muy alegres son como pompones no a ver vale las cortinas me gustan me gustan las cortinas sí señor me gustan son bonitas a ver tenemos aquí el cartel que está bonito y va cambiando vale me gusta una fuente todo grande a ver ponmela para acá esto que es la la alfombra para hacer el el pasillo no cuando te vas a casar esta que es más larga esta y esta es más más larga todavía no vale vamos a ver los colores porque tendrá digo yo vale esta no no tiene nada no se ve bien me gusta y esto tiene es muy bonita la fuente es muy bonita que es esto un adorno de pared vamos a ver pónmelo ahí y cambia el dibujo este lo vi en el trailer y me llamó la atención vale está bien hecho que es esto un pionbo un pionbo que no tapa nada es más bien decorativo porque vamos no tapa absolutamente nada ahora sí ahora sí así este es bonito ese es demasiado colorido pero así es bonito pero así así lo tapana a ver aquí una pérgola oh oh qué bonita esta es muy bonita muy colorida es bonita me gusta qué es esto un panel posado profesional para hacer fotos ay qué bonito por favor es súper bonito tira de banderines ah pues son muy bonitos y aquí el palito ah pues son muy bonitos ah me gustan dosel esto es muy grande ah no pensaba que iba a ser más grande vale tiene colores ah ah muy bonito ah pues me gusta y este que es más grande ah no que lleva flores ah y luces sí ah me ha gustado un montón este me gusta esto es precioso otra pérgola ven ponte por acá a que no es recta que baja esta me gusta también ah mira sin flores ah pues me gusta un montón esta para para poner en un porche simplemente ya me gusta eh esto que es que es para poner así por aquí como decoración supongo que aquí en lo que es el pasillo no porque sale ahí unos corazones si me pongo encima salen unos corazones será para indicar hacia donde van las puse mirando para allá este corazón indica hacia donde va a caminar el sim no las puse mirando para allá eso está bien o no o igual indican otra cosa pero bueno es lo que yo he pensado esto es bonito para decorar ay que también hay estrellitas ay mira esos son tulipanes tulipanes será ah pues me gusta para decorar el jardín simplemente está bonito vale voy a demoler porque hay cosas muy grandes bueno pero ahora me va gustando eh vamos a bueno mascotas asumo que no habrá niños tampoco iluminación vale necesito la pared que la he quitado espera tenemos centro de mesa oh que bonito me gusta este es otro centro de ay que bonito este también lámpara elegancia exótica creo que ponía pero es preciosa por favor ay que bonito estos faroles a mi me gustan mucho los uso siempre como veis en las construcciones por favor es un dragón esta bolita ah que cuca no solo hay uno y esta bolita si la hacemos más pequeña se ve bien es que me ha parecido adorable vale vamos a ver los recolores pues me ha gustado la bolita estas velas lámparas son muy muy bonitas me gustan y estas también oh son muy bonitas esta me encanta está bien hecho el dragón y esta bueno pues vamos a pasar al modo construir que pues me salen cositas por aquí ya vamos a ver esta valla vale es muy bonita es preciosa tiene puerta si queda bonita o sea queda bonito porque esto se mete por el por la puerta ah pues me gusta me gustan las dos a ver aquí tengo algo que es un suelo amor por la arena vale que es arena de playa parece a ver tenemos un balcón de estos se parece bastante al que hay en el juego base pero está mejor hecho está mejor la textura de este a ver que no me quiero yo saltar aquí que hay ah oh oh ah que bonito jajaja vale tiene colores ah pues me gusta esto eh me gustan me gustan un montón y esta cosita me gustan esos tres vamos a ver las ventanas por ejemplo aquí vale necesito que esto sea más alto vale son preciosas son preciosas las ventanas estas por favor estas vidrieras son preciosas pero muy bonitas si y estas son también muy bonitas con muchos colores me encanta que le pongan colores y esta ah vale eso me gusta esta me gusta son muy bonitas las ventanas aquí que hay tenemos esa esta más grande y un arco vale espera quítame este un momento oh oh que bonita me encanta esa vale puertas y ventanas suelos no hay nada no hay ningún suelo y paredes solo hay uno pues ya te puedo ver aquí porque tampoco me gusta pintura descolorida por el sol eso me parecía me parecía que estaba descolorida verdad es bonita está bien que pongan pinturas básicas yo las busco siempre es una cosa que para mi es necesaria he revisado y no he visto nada pero el modo construir pues a veces me quedan cosas porque no siempre se me marca todo en amarillo vamos a ver las habitaciones prediseñadas me cabe esta vale pon así ah está bonito esto es un comedor ay que bonito esto que colorido que alegre me gusta esta cosita me ha encantado espera que no veo vale los corazones van para allá así que yo voy a asumir que los corazones significan hacia donde va caminando el sim ahora vamos a ver el mundo que este solar es el que yo acabo de destrozar vale ese viene vacío bueno viene con dos árboles el mundo me ha sorprendido porque me lo esperaba más pequeño no sé por qué me esperaba que tuviera menos lotes pensaba en algo estilo glimmer book quizá pero no tiene bastantes lotes os pongo ahí el tamaño de cada lote no son muy grandes pero tampoco son muy muy pequeños y pues me gusta mucho que está aquí este solar en la playa podemos poner ahí un solar para celebrar las bodas en la playa y me gusta mucho y luego en el modo vivir que os pondré imágenes al final es precioso tiene una iluminación muy bonita y tiene muchos detallitos y rincones muy bonitos viven dos familias aquí tenemos esta con su descripción os la pongo ahí para que la leáis esta familia la utilicé para probar un poco los eventos luego lo veréis y hay otra aquí que es la familia Laurent vale que pues es bastante grande y luego tenemos en el mundo a las dos chicas del trailer vale pero para encontrarlas no viven en el mundo tendremos que ir aquí a otras unidades domésticas afuera del mundo y aquí están la unidad doméstica se llama Sobera vale y ahí tenemos a Dominique y a Camille que pues en cuanto entre en el mundo ya aparecieron ellas por allí vale enseguida aparecieron ellas pues al parecer volvieron varios años a Tartosa pero ya definitivamente se quedaron a vivir aquí ahora os voy a enseñar algunas cosas de gameplay que incluye el pack para empezar tenemos una nueva opción en el teléfono para organizar eventos sociales y pues tenemos varios eventos disponibles como la ceremonia nupcial despedida de soltero la cena de compromiso la renovación de votos hay bastante variedad y podemos configurarlo a nuestro gusto completamente por ejemplo en la ceremonia nupcial lo primero que podemos escoger aparte de los novios y los invitados es al oficiante los sims de honor el paje y el portador de anillos luego seleccionamos las actividades esto es igual que en el panel del calendario para hacer una festividad así que escogemos las actividades que queremos que haya en la ceremonia o que se cumplan como objetivos después elegimos el estilo desde la tarta hasta la indumentaria de los sims podemos escoger el código de etiqueta aunque solo hay dos opciones y el color y desde ese panel se puede editar el atuendo de los novios y por último elegimos donde se va a celebrar el evento salen solares que están calificados como recinto nupcial pero también parques, playas y tu propia casa y esta misma opción la tenemos entre los dos sims que están prometidos y nos va a saltar el mismo panel y bueno yo jugaría un evento aquí con vosotros pero intenté uno para ver cómo funcionaba y tengo que decir que los sims prácticamente no me hicieron caso a ninguna de las órdenes que les daba porque todo lo controlas tú o sea yo esperaba que pues los sims hicieran cosas por sí solos tuvieran animaciones por ellos mismos pero aquí controlas tú todo lo que pasa en el evento que por una parte me gusta está bien tener tú el control de lo que pase pero por otra me gustaría que los sims por sí mismos hicieran algunas cosas como ves no hay ningún invitado viendo lo que es la ceremonia porque yo les mandé a todos que se sentaran pero nadie hizo caso tuve que pinchar en la silla con el único sim que yo controlaba para que se sentara luego aparte no entendí muy bien la ceremonia porque la novia le puso tres veces el anillo al novio se ve que ella quería asegurarse de que estaban bien casados y también vi algunos boosts como por ejemplo el del anillo que está en la palma de la mano y pasando al resto de interacciones como os decía pues los sims no me hicieron caso prácticamente a nada en lo que es esa especie de rueda general donde tú les mandas las interacciones a todos no conseguí que me hicieran caso a nada tenía que pinchar directamente en la silla para sentarse o en la alfombra o pasarela para que caminaran los novios en cuanto al baile conseguí que los novios hicieran el primer baile pinchando en la pista de baile pero duró exactamente cinco segundos no me dio tiempo a ver la animación por lo que en conclusión el evento de boda que es el que yo hice lo he visto bastante bugueado en el sentido de que los sims no me hacían caso no probé los demás eventos porque pues para mí ya fue suficiente con este y bueno pasamos a otras cosas en la plaza del mundo de tartosa podemos comprar en este carrito tanto flores como el ramo nuptial lo de que está en la opción de las flores me gustó no me lo esperaba pero me gusta que esté esa opción y en cuanto al ramo pues hay varias opciones y al comprarlo se pone en el inventario del sim y desde él le podemos pedir que lo sujete en la mano y pues ahí tenemos a Arnold sujetando el ramo nuptial luego tenemos el puesto de la comida donde podemos probar diferentes tartas yo hice que cada uno probara un trozo de tarta diferente se la comieron y no pasó nada más no sé que esperaba que pasase pero comieron la tarta y no le salió ningún globito que me dijera si les gustaba o no luego en la arena de la playa podemos hacer diferentes dibujos que es un simple detalle pero es bonito tienen mucho relieve y se ven bien y pues la verdad es que a mí esto me gustó en cuanto a los edificios pinchando en uno podemos ver los escaparates cambiar atuendos o planificar atuendos formales y tenemos otro que sería el ayuntamiento donde podemos casarnos directamente o usar el baño aunque he de decir que la opción de casarse a mí no me funciona pinché con Arnold después con Hickory y no conseguí que entraran y se casaran aquí estamos en el barrio que está en la parte de arriba del mundo y hay una zona preciosa para poder nadar con cascadas me gusta que los últimos mundos no se olvidan de poner esta opción pero también me gustaría que la pusieran en los mundos anteriores a la expansión de vida isleña y pueden hacer las mismas interacciones que pueden hacer en el agua normalmente y por último en el horno podemos hacer las tartas nupciales pensaba que sería una habilidad diferente o que se incluiría en cocina o quizá en repostería si tienes la otra expansión pero no pertenece a la cocina gourmet esa es la animación que yo la veo igual a como la vimos en el trailer aunque cuando le ponen el topping esas cositas por encima de colores está un poco bugueada y me tardó un poco en aparecer la tarta que pensaba que no iba a aparecer pero bueno al final apareció Hickory solo podía hacer esa tarta porque tenía poco nivel de la habilidad y pues en ella hay varias opciones y podemos elegir un ornamento superior hay muchísimos me sorprendió la cantidad de recolores que tiene cada uno y luego ese ornamento lo podemos guardar en el inventario que sería pues como un recuerdo y eso me gustó mucho y ahora os pongo unas imágenes de tartosa en la partida es otoño y pues en conclusión el mundo me parece precioso más grande de lo que esperaba el cast me ha dejado un poco fría porque la parte de ropa femenina sí que me ha gustado y hay variedad pero para ropa masculina niños e infantes hay muy poco los objetos y el modo construir sí que me ha gustado y en cuanto al gameplay lo que tengo que hacer es explorarlo mejor pero voy a esperar a que el pack salga de forma oficial porque ya desde diciembre he estado preparando la boda de Siro y Sara pero como está actualmente el pack no quiero celebrarla porque probablemente acabe enfadándome ya que muchas cosas no funcionan y así pues vemos cómo está en cuanto al gameplay después de que salga oficialmente y bueno pues esta es mi review del pack me gustaría decir otra cosa pero el pack ahora mismo tiene un problema en cuanto a bugs en el gameplay porque hay muchas cosas que no he podido ver así que bueno espero que en estos días hasta que sale pues solucionen varios de ellos y pues supongo que se ha quedado el vídeo un poquito largo pero pues prefería tenerlo todo en el mismo vídeo y así pues está todo junto creo que es mejor tengo que felicitar un cumpleaños muchas muchas felicidades a Alejandro espero que lo hayas pasado muy muy bien si os ha gustado el vídeo como siempre podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente en el siguiente ¡Gracias!